Saludos desde España. Soy Carlos Pedró, director de Arrowware. Quiero desearos muchas felicidades por este segundo aniversario a todo Jumper Evolution México. Sois la inspiración para el equipo de Arrowware Internacional. Tanto por vuestra expansión imparable, estáis ahora mismo en todo México, lo cual no es poco, como vuestra participación en los eventos que se organizan, en los retos de las redes sociales, etc. Una participación más que destacada, debes decir. Así que muchísima suerte, os deseo muchísimo éxito en todas las actividades que habéis organizado y un fuerte abrazo.